¡Saltando! ¡Y todas las manos erribas! ¡Y todas las manos erribas! ¡Qué bien! el grito de las chicas solteras ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Cháurá Sin tu amor Deepak Cháurá Tu traición Has promesas que sin seguimiento serás devolver Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus señalas Porque no es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme, que tú no me quedes Por ilusionarme, por ilusionarme, que tú no me amas Oye, ¿sabes? Esta noche, esta noche me emborracho Solo por tu culpa, por tu culpa, mujer, por tu culpa Me emborracharé Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus señalas Me emborracharé, me emborracharé Porque es mi culpa, es mi culpa Por enamorarme, por enamorarme, que tú no me quedes Por ilusionarme, por ilusionarme, que tú no me amas Oye, yo no te merezco El que lo sabe lo canta, con las manos arriba, arriba Regala, regala, regala Vamos, empezamos Por este lado, digo eso Por este lado Allá, allá, allá Quizás no sepan arroger Quizás ya no batirá y nada más Me cuesta acompañarte Estallarán, por tu culpa, me cuesta Y haré para intentarlo Estorba pensamiento, así no está Quiero al final me cuenta No seré lo que quiero de verdad Yo no me merezco Que te escuche, me escuche Ya perdí la cuenta Ahora, la tarde gira Con Jesús Un montón de errores Yo me dio Ya no me merezco Ya perdí la cuenta Ahora, la tarde gira Con Jesús Un montón de errores Yo me dio Regalamos, regalamos Yo creo que por ese lado, eh Por ese lado, sí Aquí, aquí Y los maritos arriba Los maritos arriba Arriba No lo tires, por favor Regale la mano A ver El vino se va por este lado La coca por ese lado Sí Por ahí, por alguno de ellos El vino El vino por ese lado, eh Ahí, ahí Vamos Con el marito arriba Júdice Llamó al cielo buscando A una puerta querida Que se marchó sin avisar Se lo llevó el besito Importante eran las horas Cuando estaba a mi lado Las horas ya se ven eterna Su corazón se ha dormido No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mí La vida no es vida Si tú no estás Junto a mí No me digas por favor Y no vuelva a verte Para mí La vida no es vida Si tú no estás Junto a mí Oye Oye Venga, venga, venga Venga Y para todos Hermanos, amigos Y años de corazón Jesús Jesús ¿Dónde están mis amigos? Yo no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no hay en ti? Y ahora ve Me encuentro muy enfermo Nadie ha venido A visítame Nadie ha venido A visítame Y no solamente hay en las cantinas Siempre y cuando Tengo a mi dinero Para cuidar Cuando tienes Cuánto vale Así es la vida Cuando tienes Nada vale Todo es interés Cuánto tienes Cuánto vale Así es la vida Nada tienes Nada vale Todo es interés Y ahora Oye, Mati Vuelve Vuelve En Chaca Báile, Chaca Báile En Chaca Báile Para mí, Luis Arillo Me casen los dueños Su cumpleaños Y vuelve De nuevo pasito Dale, dale El pasito De la lengua loca Atención, chicas Atención, eh No ando para chicos A ver, a ver, a ver Entra y sale Entra y sale Me cuida Me cuida Entra y sale Entra y sale Me cuida Saladita Bueno Ahí va Ahí va Cortito ¿Y dónde están los solteros? 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 Y soy soltero Soy soltero Soy soltero Y hago lo que quiero Arriba, fantástico, llorar Arriba, los carteritos Arriba, los serios, el alma, el ritmo Salta, la final Porque a partir de este momento Aceleramos el ritmo, Mati Claro que sí Para el último, Mati Que estoy escuchando el radio Y ahora sí Se viene el descontrol En el escenario A la cuenta de tres Se viene el baile Del caballo loco Atención, Aucho Aucho Escucha Se viene el baile Del caballo A la cuenta de tres Uno Dos Un, dos Tres Un, dos Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos Tres Un, dos 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 Fiesta 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 f Besó las llamas como sin clasar, será tu cuerpo, me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Será tu cuerpo, me enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado. Oye, Villa Esmeralda, ¿dónde estás? Hola, hola. Villa Esmeralda, bienvenida. ¿Y dónde? Mi nombre es esa manzachita. Ahí, 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 ahí. ¡Aquí, Ojito! ¿Dónde estás, mi abanjita? En el que es mi corazón, yo la busco y la busco, y no la voy a encontrar. ¿Dónde estás, mi abanjita? En el que es mi corazón, Era Dios que siempre que entré, para dejar de soñar. ¿Dónde está la muchachita? Que tiene mi corazón, que quiero darle mi corazón, que quiero darle mi beso, besos en mi plaza de amor. Saltando, 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 salta, 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 salta. Pero qué bonita secretaria, ¿qué es usted? Oye, sí, sí, mueva, 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 chiquita, mueva. ¡Sacura, salta, 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 salta! Y hay olor, ¡soltame, calma! Se siente, se siente. Vamos López. Se siente, se siente. Vamos. Jesús. Lectura. Vamos, 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 vamos. Hoy los hijos y las chicas siempre para nada Porque si tienen el aire y el olor a carnaval Desde un y más amargados el que me va a ser olvidar Almanco buena cara este loco carnaval ¡Ay, olor a carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ay, olor a carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Son a montos y trompetas que a la noche es una fiesta Ha llegado el carnaval ¡Ay, olor a carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Ay, olor a carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Son a montos y trompetas que a la noche es una fiesta Ha llegado el carnaval ¡Soltando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! Yo, rique, 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 rique Rique, 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 rique Sigue, sigue con tus sueños para que yo sea feliz Ahora que yo soy tu dueño me diré muy feliz ¡Vamos! Y se viene el trencito, el trencito ¡A caballo! ¡A caballo marcho! ¡A noche! ¡A noche! ¡A noche! ¡A noche! ¡A noche! Bailamos, 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 bailamos ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! ¡C! ¡Pregocer! ¡C! ¡Qué es verdad! ¡C! ¡Pregocer! ¡C! ¡Qué es verdad! ¿Y cómo lo baila? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para detallar! ¡Chafa! 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ole están los chacos! ¡Vamos! ¡Fuega! 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 ¡ ¡Sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡A no cansarse, a no cansarse! ¡Sanruca! ¡Vaila, vayla! ¡Jesús, es una cultura! ¡Jesús, es una cultura! Oye, pero qué bonito es volverte a ver Esmeralda, San Luis ¡Vaila, vayla! ¡Vaila, vayla! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! Para la despedida, el baile del inflador rusco ¡Vámonos, choque! ¡Infe, infe, 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 infe! ¡Vompe, pompe, 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 pompe! ¡Es un show! ¡Se acabó! ¡Es un show!